Alie es una compañía que ha nacido en el 2009. Es una compañía que está hecha por dos importantes empresas del sector de la fruta y particularmente de la uva. Y esta empresa gestiona y está desarrollando el proyecto de las uvas Arras en Europa. Actualmente producimos en Europa 200 hectáreas de esta maravillosa y fantástica uva Arras. La fruta de las uvas Arras me gusta la consistencia, la croccanteza, el gusto. Y también en la conducción tenemos unas prácticas que mejoran los costos, bajos costos, alta calidad, para dar al producto también una visibilidad homogenea y de constante productividad. La fruta de las uvas Arras 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 La fruta de las uvas Arras